Pues continuamos en Rebeldes con Causa con nuestro próximo invitado. Es dibujante, ilustrador, humorista gráfico, caricaturista y guionista de humor en los tiempos que corren. Ha colaborado en revistas como El Viejo Topo o El Jueves y en medios como el diario lainformacion.com. Hablamos de Ferran Martín, quien ha popularizado el hashtag humorista disponible tras su despido en república.com y ha firmado junto a otros compañeros y compañeras de profesión el manifiesto Humor Amenazado donde hacen un llamamiento a respetar la libertad de expresión y piden la derogación de la ley Mordaza. ¿Mora Ferran? Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Y tú? Soy Magdalena... A la expectativa. Disculpa, soy Magdalena Martín Bode y te tengo que presentar a mi compañero José María Alfaya. Buenas tardes, Magdalena. Buenas tardes, José María. Buenas tardes. Ferran, te queremos preguntar si no es un poco paradójico que un dibujante al que contratan para dibujar se ha despedido precisamente por eso. Bueno, en principio yo estoy haciendo mi trabajo y también el medio que te contrata es libre de la misma manera que te contrata de decidir prescindir de tus servicios. En principio es una circunstancia que nos toca vivir a los dibujantes en algún que otro momento de nuestra vida. Oye, parece que el poder actualmente se toma las bromas muy en serio, que no sabe gestionar muy bien el cuerpo de bufones de corte, ¿no? Y que ahora mismo hay un grave problema porque no sabemos lo que significa hacer humor o sátira con una ley tan represiva como la ley Mordaza. ¿Tú qué opinas? Bueno, en principio no es solamente cuestión de poder. De unos años para aquí, personalmente, en lo que se refiere a mi actividad profesional, sí que he notado que incluso hasta la sociedad se ha vuelto un poco más sensible con según qué temas y quizás las bromas que se hacían antaño son vistas hoy en día con otros ojos, ¿no? Tenemos todos como la piel más fina y estamos todos un poco más irascibles, un poco más de peor humor. Quizás ha bajado nuestro nivel de tolerancia, ¿no? Y esto es una de las cosas que cabría reflexionar sobre qué tipo de sociedad o qué tipo de humor queremos tener en nuestra sociedad. Esto habla también de nuestro, ya te digo, nuestro nivel de tolerancia hacia las bromas ajenas, incluso hacia el que es diferente o hacia el que expresa opiniones de maneras diferentes. Y esto se percibe también quizás como estamos viviendo unos tiempos complicados hoy en día también, quieras que no, y esto también afecta al campo del humor. Bueno, pero Ferran, bueno, discúlpame porque yo desde luego hablo desde fuera de tu profesión, pero yo entiendo que cuando una persona hace humor, pues quien recibe ese humor puede reaccionar mejor o peor, te puede gustar, te puede ofender, te puede parecer una basura, pero de ahí a que uno se encuentre con una pena de cárcel hay un paso. Sí, es que nos hemos soltado quizás todos los pasos intermedios de lo que sería un poco el diálogo, ¿no? Y hemos pasado directamente de no dialogar o de confrontar puntos de vista diferentes con cierta tranquilidad o incluso, bueno, pues cada uno con su temperamento, con su manera de ver quizás la realidad del otro, a directamente pasar lo que son las medidas extremas, ¿no? Esto aquí lo estamos viendo, cuando digo aquí, incluso desde la óptica de lo que sería el humorista catalán, esto desde aquí lo percibimos con cierta sensibilidad, ¿no? Vemos como enseguida se pasa de un extremo a otro y las medidas que se están tomando son extremas en todos los sentidos, ¿no? Y quizás también esto está pasando con una manera de entender el poder, ¿no? Que de una manera demasiado poco dialogante, demasiado poco... De manera que democrática, quizás, ¿no? De que se impone el orden y mando y que solo entiende una manera de ver las cosas y al disidente no se le acepta la manera que tiene de suya de ver las cosas de otra manera y, bueno, y se le aparta o se directamente puede presentar un problema, incluso para lo que es la actividad empresarial según qué medios, y esta persona, pues, no comulga con lo que serían las líneas editoriales de las empresas, pues, pues, es apartada, ¿no? Ya te digo que es un problema de tolerancia. Antes comentaba que todos nos hemos vuelto un poco más susceptibles y que nos tomamos las cosas con peor humor. Y esto quizás es, ya te digo, porque estamos haciendo un poco ejercicio de empatía, de querer ver las cosas de otra manera. Se está un poco en todos los aspectos de la vida imponiendo lo que es el pensamiento único y demasiado riguroso. Y yo creo que, ya te digo, que nos falta reírnos más de todo y de todos y que todos nos tomamos las cosas con más tranquilidad, quizás, ¿no? Oye, Ferran, tú popularizaste, y bueno, lo usas habitualmente, el hashtag de humorista disponible, cuando dejaste de colaborar con la república.com, creo que era. Pero encontramos que hay un número creciente de casos similares, ¿no? De humoristas disponibles, ¿no? Como Eneco de las Heras, Miquel Ferrer en Malagón con el cierre de tiempo y de interview. A nosotros nos parece que unos son quizás víctimas de cambios en las líneas editoriales, como estabas tú comentando, y otros parece que lo que les afecta es la pérdida del propio medio o expedientes de regulación de empleo. Entonces, quisiéramos conocer cómo son las condiciones de trabajo de un humorista gráfico, de un viñetista, y saber si la precariedad y la censura están imponiendo un poco los límites del humor en este país. A ver, somos, como trabajadores, somos, yo creo, un colectivo bastante precario. También somos un colectivo que, como cada uno trabaja desde su casa, como trabajadores somos autónomos, en principio, y tampoco se nos está ofreciendo unas colaboraciones o una relación laboral ni mucho menos estable, ¿no? Todas las relaciones que tenemos con las empresas o con los medios que normalmente suelen contar con nosotros, pues es a base de eso, de facturación, de colaboraciones, pues te hago tantas y te facturo tantas y para de contar, ¿no? Y cada vez más espaciados en el tiempo, la gente está más prescindiendo lo que son, aparte de la colaboración habitual de un humor gráfico, o directamente prescinde de ellas o las espacia, ¿no? En el caso de compañeros que han dejado de colaborar, hacían apenas tres colaboraciones, o sea, directamente hacer una a la semana o ninguna, ¿no? Sí, bueno, el humor está representando hoy en día un problema para los medios porque se están significando, están representando posturas que a lo mejor pueden ser incómodas y esto, pues, se está dejando de lado, ¿no? Y los dibujantes, pues, miramos dibujarnos la vida como podemos. Pues el que sabe hacer diseño gráfico, pues, trabaja como diseñador gráfico, el que además, pues, hace diseño web, pues, trabaja como diseñador web, el que trabaja en el campo de ilustración editorial, pues, mira, de colaborar con medios, revistas, o editoriales de libros de texto, y, bueno, así un poco vamos trampeando lo que sería nuestra actividad diaria, ¿no? Son unos tiempos muy complicados para lo que sería la persona que va a dedicarse al dibujo y la ilustración y ya directamente son infernales para que quiera dedicarse al campo de lo homográfico, ¿no? Porque, aparte de todo esto que me comentas, la crisis ya realizó una primera criba de compañeros que se dedicaban a publicar en medios, la crisis se llevó por delante en muchos medios en los que se podía colaborar con ellos, o directamente las primeras personas que saltaban en los medios de comunicación, en prensa, siempre eran los dibujantes, ¿no? Si había que prescindir de alguien, pues, se prescindía del dibujante o del monista gráfico, o incluso del ilustrador que te ilustraba los artículos, las columnas de opinión, o los textos que acompañaban a lo que serían las colaboraciones habituales de los medios con los otros compañeros periodistas. Pues esos fueron los primeros en saltar en la época de crisis y ahora ya estamos saltando por un tema más que de crisis, que algunos medios históricos se están muriendo, por ejemplo, con Interview, en el que revistas, los medios de revistas de publicación impresa, estos se están muriendo todos, porque la gente las está dejando de comprar directamente. Y entonces los compañeros que colaboraban en ellas, pues, deja de tener estos huecos en los que más o menos se abrieron unas colaboraciones estables y vamos saltando a los digitales, que son muy pocos y cada vez menos los que se dedican por el número gráfico, y no nos quedan muchos más huecos en los que poder colaborar. Y así está la cosa, bastante precaria. Bastante precaria. Pues muchas gracias, Ferran, por atendernos aún desde la precariedad. Ha sido un placer hablar contigo y al igual que disfrutamos con tus viñetas y ojalá que haya por lo menos una revista de arqueología que mantenga con vida esta actividad. Bueno, nos seguimos dando la lucha. Claro. Desde el campo del humo gráfico y ya te digo, a menos desde Internet que no, pues esto es una ventana que nos permite mostrar lo que sabemos hacer a los demás y mantener un poco el contacto con nuestros lectores, que antes publicabas en una revista o un periódico, y se dejaba de publicar y perdías ese contacto. Y ahora hoy en día, al menos, por las redes sociales, te permiten ese contacto con la gente, que la gente sepa que tú sigues ahí en la brecha intentando lidiar con lo que hay. Oye, eso te iba yo a comentar, porque luego las viñetas tienen una segunda vida, que yo entiendo que al autor como tal no te reporta beneficio económico, desde luego, pero tú te metes en Twitter y la gente coge las viñetas tuyas o de cualquier dibujante del jueves, cualquier compañero, y las enarbola como escudos y sentencias y ponen sus reivindicaciones ahí. Entonces sí que tienen una segunda vida, que yo entiendo que profesionalmente no sirve, pero artísticamente, a la hora de comunicar, yo creo que ahí sí que hay que reivindicarse. Como herramienta de comunicación son poderosísimas. Yo, cuando estaba en república.com, lo más visto del medio era la viñeta. De aquí quizás un poco el problema que yo presentaba, que yo fuera por un lado y la línea editorial del medio fuera por el otro. Bueno, pues, si me lo permites... No puede dedicar una cosa tan crítica con lo que se hacía. Señores de los medios, por favor paguen bien a las personas que tienen la publicación más importante en un momento dado, si lo que más se ven son las viñetas, paguen a las personas que lo hacen. Caramba. Ya, 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 si es así, si es así. Además es que a la gente le gustan mucho las viñetas y se mueven mucho por internet, en redes sociales. Bueno, se trata de que un poco se pierda el miedo a lo que dice el viñetista y que, ya te digo, que la gente se tome las cosas con mejor humor y con tranquilidad. Porque, al fin y al cabo, lo que estamos intentando hacer es que la gente pase un buen rato. Pues ojalá que todos sigamos pasando buenos ratos con tus viñetas, con las de tantos compañeros de profesión. Y, bueno, ya sabes que tiene los micrófonos de esta radio abiertos para seguir la lucha y seguir la reivindicación y seguir el estado de salud humorística de la sociedad española. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ferran.